A raíz de la violencia que ha azotado lo que es al municipio de Chietla, en coordinación con el área de gobernación se hizo la gestión para que nos apoyara Ejército Mexicano, Guarda Nacional y tuvimos respuesta. En esos momentos pues tenemos ahorita lo que es el Tecolazo y lo que es Guarda Nacional, que es un punto estratégico. Lo que es Ejército Mexicano está en la cabecera, lo que es en el auditorio. ¿Esto desde cuándo, señor? Este, tiene tres días, contamos con la presencia de estos dos niveles de gobierno, tres días que los tenemos aquí para coordinar patrullamientos y para darnos más presencia en nuestro municipio que tanto lo necesita. Director, preguntarte, ellos no vienen a relevar las funciones de seguridad pública, ellos vienen a sumarse, ¿verdad? Claro que no, no vienen a relevar, vienen a sumarse, a sumarse a lo que es a, usted sabe que la unión siempre hace la fuerza, no vienen a unirse a nosotros para que en coordinación pues tratar de combatir, ¿no? O combatir un poquito lo que nos azota en nuestro municipio. El mismo presidente municipal, Juan Gutiérrez, decía que no es la violencia contra los ciudadanos, son presuntos grupos delictivos que se han infiltrado ahí en el municipio y que ellos pareciera que tienen ciertos ajustes de cuentas. ¿Tú qué puedes comentar? Pues de hecho, el único, el tema ahí es que hasta ahorita, eso se dedica a la agencia de investigación, ¿no? Nosotros somos preventivos, pero datos que tenemos que pues simplemente ha sido gente, gente pues malos pasos, ¿no? Con gente ciudadana, ciudadano común o empresarios del municipio, pues no, no han tenido ningún problema, es con gente, pues en sí que anda en malos pasos solamente, ¿no? Ah, muy bien. ¿Cuál sería el llamado para la población para que también se sumen estas acciones? Invitarlos, invitarlos a que cuando vean algo raro, pues reporten, denuncien, porque recordar que si hay gente, la gente ciudadano denuncia, pues así nosotros pues podemos tener más apoyo de otros niveles. Para, porque si no hay denuncia, no hay nada, pues dicen, en Chietla no pasa nada, ¿no? Pero si el ciudadano denuncia y que fiscalía tiene conocimiento a través de una denuncia, pues quiere decir que algo está pasando en Chietla, pero muchas veces no tenemos que tener esto de denunciar, nos vemos, nos quedamos callados. Yo diría que denuncien, que no tengan miedo todas las denuncias que son anónimas, no pasa nada. Entonces sí tener ese hábito de denunciar, pues para nosotros también tener respuesta y cuando pidamos el apoyo de otros niveles de gobierno, pues tener respuesta favorable, ¿no? Porque la denuncia, pues eso, a nosotros, Chietla está pasando por algo, pero si no hay denuncia, pues dicen, Chietla no pasa nada, ¿no? No hay denuncia, no pasa nada. ¿A qué número o a dónde pueden dirigirse para poner la denuncia los ciudadanos? ¿Perdón? ¿A qué número o a qué área se pueden dirigir los ciudadanos para presentar la denuncia? Pues de hecho, 911 es la que es encargada de recibir todas las denuncias. 911 es la que canaliza y si nos toca a nosotros, pues a nosotros le damos la asesoría, ¿no? A qué instancia sacudir y poner su denuncia correspondiente, dependiendo del delito. Algo que desear agregar. Pues sería todo, ¿no? Igual, ¿no? Pues sí agradecerle, en este caso, a lo que es el ejército mexicano que vino a poner a las órdenes. Igual, estamos trabajando en coordinación con Policía del Estado, Guardia Nacional, y solamente esperar, ¿no? Que haya buenos resultados por la tranquilidad y la paz social de nuestro municipio. Gracias.